y siguiendo con la serie de vídeos de tutoriales para carnaval hoy os traemos un vídeo de cómo hacer una falda de capa de tipo gris o años 50-60 vamos a ver el tutorial completo para hacer esta falda tipo gris o tipo años 60 sólo necesitamos dos materiales necesitamos rasete que es el raso este de carnaval se le llama raso raso de carnaval rasete del color que queramos y tul del color que queramos para hacer el volante por debajo estos materiales si queréis los podéis encontrar en la cajita de información donde os dejo los enlaces a los dos materiales de nuestra web del tanto del rasete como del tul así que vamos allá vamos a empezar a hacer el patrón en pequeñito sobre un papel para que veáis más claro lo que vamos a hacer vamos a ver sobre el papel cómo hacer nuestro patrón y cómo sabemos cuántas telas necesitamos primero hay que saber que cuando vamos a comprar las telas tanto en la tienda en la web o donde las vayamos a comprar suelen tener de ancho siempre entre metro 50 metro 40 normalmente el ancho normal es metro 50 de largo podemos comprar lo que nosotros necesitemos pero el ancho siempre va a ser metro 50 entonces vamos a ver lo que necesitamos para hacer nuestra falda de capa lo más importante es que necesitamos un trozo cuadrado cuadrado lo mismo de ancho que de largo necesitamos un cuadrado exacto como es una circunferencia necesitamos la misma cantidad de tela de ancho que de largo pues vamos a ver cómo se calcula para empezar vamos a cortar un cuadrado exacto que lo vamos a hacer poniendo la tela en perpendicular y cortando el trozo que sobra de esta manera nos aseguramos que tenemos un cuadrado exacto como veis ahora tenemos un cuadrado este cuadrado lo vamos a doblar por la mitad y después lo vamos a volver a doblar por la mitad esto es lo que tenemos que hacer con la tela después este vértice el que hemos doblado es el más importante este es desde donde vamos a medir todas las todas las medidas nosotros vamos a hacer una falda de 38 centímetros de larga queremos que nuestra falda haga 38 centímetros de largo lo cual desde el vértice hasta aquí vamos a marcar en la tela vamos a marcar 10 centímetros ahora vamos a hacerlo en esta pequeña escala y vamos a marcar uno y medio pero esto en la tela van a ser 10 centímetros y de esta marca a la marca abajo vamos a darle el largo que queramos a la falda como hemos dicho nosotros le vamos a dar 38 28 38 centímetros de larga va a ser nuestra falda vamos a marcar como si marcáramos 38 centímetros de larga vale marcamos 10 centímetros de cintura y 38 centímetros de larga lo que hacemos para hacer este cálculo es que desde el vértice hasta aquí abajo tenemos 48 centímetros es decir los 38 de falda más 10 de cintura o sea hacemos una marca del vértice a 10 y del vértice a 48 esa es la cantidad de tela que necesitamos partida por la mitad quiere decir que si de aquí aquí necesitamos 48 centímetros para la falda entera el total de tela que necesitamos es 48 más 48 que son 96 centímetros de esta manera sabemos que necesitamos un cuadrado de 96 por 96 de esta manera sabemos la tela que necesitamos para hacer nuestra falda de capa es así de sencillo el largo que queremos de falda más 10 centímetros todo eso por dos y ese es el cuadrado que necesitamos vamos a ver cómo vamos a hacer la falda volvemos a doblar lo vamos a hacer en la tela directamente ya lo vamos a ver y con el metro ahora vamos a hacerlo así en pequeña escala vamos a la perpendicular y la perpendicular vamos a marcar 10 centímetros como hemos marcado aquí los 10 centímetros y los 38 vamos a hacer lo mismo y aquí en el vértice este vamos a marcar lo mismo vamos a marcar los 10 centímetros y los 38 nos va a quedar así si no queremos hacer el dibujo de aquí aquí podemos marcar nos podemos marcar aquí otra medida es decir nos ponemos aquí marcamos 10 centímetros aquí y 38 aquí y nos vamos a hacer tantas marcas como queramos contra más marcas hagamos más fácil va a ser dibujar la circunferencia y ahora una vez lo tenemos aquí lo único que hay que hacer es unir puntos y unir puntos unimos todos los puntos y ya tenemos nuestro cuarto de falta dibujado tan sencillo como coger las tijeras recortamos por la línea de fuera y recortamos por la línea que hemos hecho de dentro y ya tenemos nuestra falta cortada como veis queda una circunferencia con el agujero en medio que es nuestra cintura esto va a ser la falda hemos necesitado 48 más 48 96 centímetros de ropa por 96 recordad que cuando compréis la tela la tela va a hacer metro y medio eso no lo podéis eso es lo que tiene la tela lo que sigue comprando un metro de tela en este caso tenéis de sobras el metro y medio lo tendréis que cuadrar ahora vamos a coger la tela y lo veréis más claro las telas en la tienda cuando las compramos hacen metro 50 de ancho como lo que necesitamos es un cuadrado de metro por metro por metro vamos a cortarlo para que tener ese cuadrado nos va a sobrar medio metro por un lado así es que abrimos la tela como hemos hecho antes la doblamos así en diagonal y le cortamos lo que sobra porque la tela hace más de metro aquí tenemos ya el cuadrado de un metro por un metro lo cortamos por la mitad lo doblamos por la mitad perdón lo doblamos por la mitad otra vez como hemos hecho con el papel y nos queda así igual que hemos hecho con el papel este es el lado donde están todos los pliegues tan sencillo como esto doblado por la mitad y un cuadrado doblado por la mitad y doblado por la mitad el cuadrado en nuestro caso hace un metro por un metro ahora cogemos la cinta y un boli mismo y vamos a poner la cinta vamos a poner la cinta justo en el vértice nos vamos a poner en el vértice y vamos a hacer una marca a 10 centímetros y a 48 porque hemos visto que 50 era muy larga vamos a hacer la marca 48 vamos a mover un poquito el centímetro sin moverlo de aquí vamos a hacer una marca 10 y una marca 48 en nuestro caso porque como le vamos a añadir el volante 50 era muy larga vamos un poquito más marcamos una marca 10 y una 48 como veis nos ha quedado todas las marcas de 10 y todas las marcas de 48 lo que vamos a hacer ahora va a ser juntar los puntitos que nos va a ser más fácil después para cortar si queréis poner alguna agujita para que no se mueva mejor juntamos los puntos con un boli porque ahora vamos a cortar y no se va a ver juntamos todos los puntos y como veis nos queda toda la marca y aquí la marca así que le vamos a poner algunas agujitas para que no se nos mueva y podamos cortar tranquilamente ponemos algunas agujitas aquí y por aquí también le ponemos alguna para que no se mueva aquí le vamos a poner alguna para que no se mueva esto lo que viene a ser es una falda de capa una falda de capa que se usa para muchas nosotros la vamos a usar ahora para una falda tipo año 60 tipo gris pero es el patrón que se usa para una falda de capa normal ahora ya tenemos así vamos a cortar toda esta marca que hemos hecho y esta cortar toda la circunferencia y vamos a cortar también este agujerito que es el que nos ha quedado para la cintura como veis la falda de largo tiene 38 centímetros 10 que hemos dejado y 38 un total que hemos ido marcando 48 os acordáis y así le sacamos las agujas y ya tenemos la falda cortada tenemos nuestra falda así abierta y vamos a decorarla le vamos a poner un volante de tul a todo alrededor lo que tenemos que hacer es contar cuánta circunferencia tiene la hemos doblado por la mitad y vamos a contar así más o menos cuánta circunferencia tiene nuestra falda vamos a contarlo así más o menos esto es metro y medio pero como está doblada por la mitad serían tres metros nuestra falda tiene tres metros de vuelo es decir para hacer un volante vamos a contar el doble si la falda tiene tres metros de vuelo vamos a hacer un volante de seis metros para que arrugadito nos dé a los tres metros así que vamos a coger el tul vamos a sacar la falda y vamos a coger tul negro vamos a hacerle un volante a nuestra falda de tul negro necesitamos una cantidad de seis metros de volante como hemos dicho antes todas las telas estas vienen con metro cuarenta metro cincuenta de ancho lo que vamos a hacer va a ser cortar tiras de diez vamos a ir cortando tiras de diez centímetros e irlas empalmando hasta tener una tira de diez centímetros por seis metros de largo más o menos tampoco tiene que ser exacta así que vamos a coger nuestro tul negro vamos a doblar esto es el metro cuarenta eh tenemos aquí una anchura de metro cuarenta la doblamos por la mitad esta anchura de metro cuarenta la volvemos a doblar por la mitad esta es la anchura de metro cuarenta la volvemos a doblar por la mitad y si es necesario la volvemos a doblar por la mitad contra más pequeño más fácil nos va a ser cortar y ahora lo que debemos hacer es cortar tiras de diez centímetros vamos a ir cortando tiras vamos a poner más o menos no tienen que ser exactas porque va a ser un volante pero más o menos vamos a ir cortando tiras de diez centímetros una otra otra en nuestro caso como necesitamos unos seis metros con cuatro tiras que empalmemos si hacen metro cincuenta metro cincuenta por cuatro se nos va a seis metros si no cortaríamos otra pero en nuestro caso con cuatro tiras es suficiente así que tenemos cuatro tiras de diez centímetros aquí tenemos las cuatro tiras de diez centímetros que lo que vamos a hacer va a ser empalmar de dos en dos vamos a empalmar dos tiras que va a ser media falda y vamos a empalmar otras dos tiras que va a ser la otra media falda lo hacemos así en vez de juntar las cuatro porque nos va a ser mucho más fácil repartir el fruncido del volante vamos a saber que todo este fruncido va a ser para media falda y todo este fruncido para otra media nos va a ser más fácil vamos a coger dos tiras las vamos a unir por aquí vamos a coger vamos a poner una aguja para ir a la máquina vamos a coser por aquí y vamos a coger estas otras dos y vamos a hacer lo mismo vamos a unirlas vamos a poner una aguja y nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pescote aquí para unir las dos tiras largas ya tenemos las dos tiras de tul cosidas como veis ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger una de ellas y la vamos a doblar con la costura hacia adentro aquí justo en la costura vamos a poner una aguja para que nos nos mantenga la costura recta como veis ponemos una aguja y vamos a ir doblando de la aguja hacia un lado más o menos por la mitad tampoco es matemático vamos a ir doblando por la mitad hasta aquí por el lado no el que está abierto sino por el otro por el que está doblado vamos a ir pasando una embasta bastante grande nosotros la vamos a hacer con hilo rojo hemos puesto en la aguja hilo rojo doble hemos hecho el nudo doble para que quede bien fuerte y lo que vamos a hacer es vamos a doblar el tul aquí en la punta vamos a rematar vamos a rematar bien para que no se nos escape vamos a hacer dos o tres puntos sobre todo que no se nos escape porque después de este hilo tendremos que tirar vamos a hacer otro por si acaso y una vez tenemos esto rematado recordad no por el lado abierto por el que está doblado vamos a ir a medio centímetro vamos a ir pasando una embasta bastante grande no tiene por qué ser pequeña vamos a ir doblando la tira por la mitad y vamos a ir pasando la embasta hasta llegar a la costura aquella costura que hemos puesto la aguja vamos a ir doblando si queréis poneros agujas para que os quede más sujeto os las podéis poner vamos a enseñar cómo si queréis poneros agujas así para que la tira o pinzas os podéis poner agujas o estas pinzitas que también va muy bien os podéis poner pinzitas a todo lo largo para que os sea mucho más fácil pinzitas agujas lo que tengáis a mano no importa las dos van bien entonces aquí donde lo habíamos dejado vamos a ir haciendo esa embasta que estábamos haciendo en rojo para que se den en rojo para que se vean que después este hilo tiene que ser gordito y doble porque después vamos a tirar de él así que vamos a ir haciendo toda la embasta y ahora seguimos vale y como veis estamos llegando ya a la costura estamos pasando nuestra embasta y una vez llegamos aquí a la costura lo pasamos sin rematar ni nada porque de aquí tenemos que tirar como veis os he dicho que el hilo tenía que ser largo y doble porque este es el que vamos a tirar para fruncir toda esta parte este hilo será el que fruncirá de la mitad hacia un lado lo que vamos a hacer va a ser cortar el hilo lo más largo posible que no se nos escape y lo vamos a dejar así ahora vamos a coger otro hilo largo doble igual vamos a coger otro lo hacemos en rojo para que se vea después el hilo este no se va a ver lo vamos a poder hasta quitar si queremos lo cortamos muy largo siempre es mejor que sobre que no que falte porque si no se nos va a escapar le hacemos el nudo doble para que quede más fuerte y así podamos tirar de él y ahora vamos a hacer desde la costura sin pillar el otro que tenemos este estábando vamos a hacer tres remates recordad sin pillar este tres bien fuerte para que se quede sujeto sin pillar este para que se quede fuerte a la hora de tirar para fruncir y vamos a seguir frunciendo igual vamos a ir poniendo pinzitas aquí vamos a ir doblando y preparándolo con pinzitas y vamos a pasar la embasta hasta el final que haremos lo mismo que esto la dejaremos abierta con el hilo largo porque ahí es donde tiraremos y lo adaptaremos a la falda así es que vamos a seguir cosiendo hasta el final y dejamos el hilo largo llegamos al final y cortamos el hilo lo más largo posible ya tenemos mitad hasta aquí y la otra mitad hasta aquí igual que hemos hecho este hemos hecho el otro que teníamos aquí hemos juntado dos tiras y aquí las otras dos del mismo modo tenemos aquí el hilo que nos frunce la mitad y aquí el que nos frunce la otra mitad ahora esto lo vamos a poner en la falda vamos a por nuestra falda y vamos a ponerlo a todo alrededor ¿cuál es la mejor manera de repartir un fruncido? haciendo particiones es la mejor manera de repartir un fruncido como veis aquí tenemos la falda doblada por la mitad y lo que vamos a hacer aquí justo aquí con las tijeras le vamos a hacer un piquito una marquita y justo en el otro lado en la otra mitad le vamos a hacer otro piquito una marca que nos va a marcar cuál es la mitad de la falda ahora ya tenemos marcado mitad por mitad ¿qué vamos a hacer? vamos a doblar mitad por mitad y la vamos a hacer en cuartos aquí en esta punta vamos a hacer también un piquito vamos a intentar hacer piquito en todas las capas ¿eh? vamos a hacer un piquito aquí nos ha cogido una y dos vale hemos hecho piquito en las dos capas es decir que al abrirla tenemos una sección de un cuarto de aquí a aquí otro cuarto de aquí a este piquito otro cuarto y de aquí a aquí otro cuarto esa es la partición que vamos a poner nuestro colante vamos a poner la falda como veis con la cara buena hacia arriba vamos a coger uno de nuestros volantes como veis y del principio vamos a poner con el volante justo encima de la falda hacia adentro el volante hacia adentro ¿eh? desde el piquito aquí vamos a poner una pinza una pinza o un alfiler lo que tengáis para marcar un cuarto ahora nos vamos a ir al siguiente cuarto recordad que es este y vamos a ir poniendo como si pusiéramos bien el volante y aquí vamos a poner la costura que teníamos hacia adentro recordad desde el piquito hacia adentro aquí le vamos a poner otra pinza esto es un cuarto de falda ¿qué tenemos que hacer ahora? ir repartiendo estos frunces ir repartiéndolo tirando del hilo acordaros que aquí tenemos el hilo que nos domina ir repartiendo todas las arruguitas por ir tirando del hilo si sobra mucho y repartiendo todas las arruguitas por todo el cuarto de falda podemos ir poniendo pinzas podemos ir poniendo agujas lo que vosotros tengáis a mano os vaya mejor yo tengo las fiencitas estas pero que si tenéis agujas se puede ir haciendo con agujas y repartiendo todos los volantes todo el frunce ir tirando del cordón que hemos dejado aquí que es el que domina vamos repartiendo recordad el volante hacia adentro que después lo coseremos y lo giraremos no va a quedar hacia adentro ya lo veréis vamos a ir poniendo todo el alrededor ¿veis? no sé si se ve claro un cuarto de falda de piquito a piquito hasta la costura y ahora vamos a poner de la costura al final lo vamos a repartir en el otro cuarto de falda recordemos que hasta aquí el otro piquito de este piquito a este piquito tenemos que repartir todo este volante así es que vamos a ir poniendo vamos a ir repartiéndolo tirando un poco del hilo hasta que al final nos llegue al otro cuarto recordamos que tiene que llegar aquí en este caso hemos tirado mucho del hilo no pasa nada soltamos hilo y vamos repartiendo todas estas arruguitas por la falda igual que hemos hecho antes con pinzas con agujas con lo que queráis ya hemos repartido todo esto bien repartido ahora tendríamos la mitad de la falda con este otro trozo vamos a hacer lo mismo en la otra mitad vamos a hacer desde este piquito a este piquito con la mitad y desde este piquito al final con la otra mitad vamos a hacerlo y ya veréis como queda y así ya hemos llegado al final ya hemos cubierto como veis toda nuestra falda con el volante hacia adentro ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a la máquina o a mano si no tenéis máquina lo podéis hacer a mano y vamos a coser a todo alrededor tal y como lo tenemos ahora vamos a pasar un pespunte a un centímetro medio centímetro no hace falta justo por donde tenemos el hilo rojo que hemos hecho la costura veis que tenemos el hilo rojo pues justo por ahí vamos a pasarle un pespunte a mano a máquina o como queráis a todo alrededor de la falda y ahora vais a ver como continuamos bien ya tenemos cosido como veis hemos cosido a todo alrededor un pespunte el hilo rojo ahora mismo ya no hace nada si queréis lo podéis quitar o lo podéis dejar porque no se va a ver si queréis podéis tirar de él ya y cortarlo y lo podéis quitar pero realmente no se va a ver eso ya es decisión vuestra si es un disfraz para un día un rato y ya está lo podéis dejar si es un disfraz que queréis guardar ya y usar más a menudo lo quitáis como veis aquí lo he quitado y aquí no porque ahora lo que vamos a hacer va a ser girar vamos a girar vamos a sacar el volante como veis lo vuelvo a hacer teníamos esto así lo que vamos a hacer va a ser girar el volante y que que quede totalmente planito y ahora una vez lo tenemos así vamos a pasar un pespunte por todo alrededor vamos a ir sacando el volante y le vamos a pasar un pespunte a todo alrededor para que nos quede el volante como si fuera una bajo falda de debajo de nuestra falda de gris así que vamos a la máquina y vamos a coser el pespunte como veis ya le hemos pasado el pespunte yo se lo he pasado a un centímetro le he pasado a un centímetro para que quedara veis aquí no le he quitado el hilo rojo pero tampoco importa porque no se ve le he pasado el pespunte a todo alrededor y como veis así queda nuestra falda tipo gris tipo años años 50 60 como veis para las niñas que les gusta volar dar vueltas es ideal ahora solo falta hacerle una pequeña costurita aquí en la cintura para meterle una goma y nuestra falda va a quedar acabada le podemos meter le podemos hacer una costurita o le podemos coser una cinturilla como queráis nosotros vamos a hacerle una una pequeña costura para meterle una gomita y vamos a tener la falda acabada como veis le hemos hecho un pespunte sencillo le hemos hecho un doblez como esta tela no se deshilacha le hemos hecho un doblez y le hemos hecho una costura y le hemos dejado aquí un poquito sin coser por ahí es por donde le vamos a meter la goma vamos a coger un imperdible y vamos a meterle la goma para darle toda la vuelta y con esto ya vamos a tener la falda acabada vamos a planchar un poco la costura después para que se quede plana y las niñas ya pueden ir disfrazadas de gris o jugar a dar vueltas o lo que quieran con su falda de capa una vez pongamos la goma se la tenemos que probar a la niña para ver la medida y una vez la tengamos le hacemos un nudo cortamos lo que sobra pues ya tenemos la falda acabada así que ponemos a nuestra peque con un legging negro una camiseta negra la faldita y con los trocitos que nos han sobrado de cortar la falda cortamos un triángulo que lo envolvemos un poquito y lo atamos así al cuello en un lateral se lo atamos así al cuello en un lateral y queda divina ¡Gracias!